hola qué tal soy el doctor armando garcía especialista en ginecología y optetricia bienvenidos a tu canal de youtube de clínica gm si esta es la primera vez que nos estás viendo te damos la más cordial bienvenida a tu canal de youtube de clínica gm si ya te suscribiste bienvenido y si no te has suscrito dale a esa campanita dale like y comparte todos nuestros vídeos hoy en tu canal de youtube vamos a abordar el tema complicaciones fetales en la paciente embarazada con diabetes no compensada que es una diabética no compensada una paciente que está embarazada que se le diagnosticó diabetes y que tiene cualquiera de los dos extremos ya sean esto hiperglicemia o sea glucosas mayores de 95 miligramos sobre decilitro o hipoglicemia glucosa en sangre menores de 70 miligramos sobre decilitro cuáles son las complicaciones fetales que puede tener un bebé con una madre con diabetes estacional o diabetes tipo 1 diabetes tipo 2 que no está compensada la complicación número uno el sobrepeso al nacer las pacientes que tienen diabetes y que no están siendo controladas glicemias por arriba de 95 tienen muchísimo riesgo de hacer niños macrosómicos muy grandes las complicaciones propias de estos niños son la distocia de hombros principalmente en la complicación número 2 el parto pretérmino está muy relacionada la diabetes no controlada con el nacimiento de partos pretérminos la dificultad respiratoria es la complicación número 3 el síndrome de distrés respiratorio hay dificultad en estos bebés para adaptarse a la vida extrauterina la complicación número 4 hipoglicemia fetal estos niños tienden a hacer una disminución en su glucosa sanguínea y esto lleva consigo a hipotermia también se baja la temperatura los niños pueden convulsionar y ocasionarles incluso la muerte complicación número 5 predisposición a diabetes y obesidad para el resto de la vida complicación número 6 la muerte fetal complicación número 7 el aumento del volumen de líquido amniótico lo que le denominamos poli hidramio complicación número 8 restricción del crecimiento fetal y complicación número 9 las malformaciones fetales relacionadas principalmente en las diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 que no están compensadas que podemos hacer para controlar y disminuir estos factores de riesgo lo principal es hacer un adecuado control prenatal iniciamos con hacer cambios de estilos de vida recuerde que tiene que mantener una glucosa por debajo de 95 la glucosa de ayunas y por arriba de 70 miligramos por decilitro iniciamos por hacer una comida saludable mantener actividad física iniciar el embarazo con un peso adecuado no incrementar de peso más de lo que está recomendado si usted inició el embarazo con un índice de masa corporal por debajo de 18.5 está en bajo peso y tiene recomendado el incremento de peso entre 12.5 hasta 18 kilogramos si usted inicia el embarazo con un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9 es un índice normal y usted puede subir de peso entre 11.5 hasta 16 kilogramos si ya inicia el embarazo con sobrepeso es decir un índice de masa corporal por arriba de 25 y menor de 29.9 lo más que puede subir o incrementar de peso es entre 7 y 11.5 kilogramos si ya inicia el embarazo con una obesidad mayor de 30 de índice de masa corporal no puede sobrepasar los 9 kilogramos de peso y lo menos que puede subir son 5 kilogramos recuerde que con su ginecólogo él le va a ir guiando en el incremento adecuado de peso que no puede sobrepasarlo y tampoco se puede ir quedando por debajo porque cualquiera de los dos extremos repercute directamente en el bebé hemos llegado hasta el final de nuestro vídeo te invitamos a que estés pendiente de nuestro próximo vídeo que serán las complicaciones maternas de la diabetes gestacional por la doctora fátima mejilla gracias a todos nuestros suscriptores por estar pendiente de todos nuestros vídeos si esta es la primera vez que nos estás viendo te invitamos a darle a la campanita activen a darle like y compartir para que le sigan llegando todas las notificaciones de nuestros interesantes vídeos con contenido en salud se despide de ustedes el doctor armando garcía especialista en ginecología y obstetricia de su clínica médica gm recuerde que no solamente somos sus ginecólogos también somos sus amigos clínica gm siempre contigo y